Mi nombre es Alexis, yo soy Nicolás y yo soy Jorge y somos Maguro Hunter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! Los vacunos hunter. Ahí, Volcán. No sé si se logra ver el cricket. Máquinas chicas. ¡Jajaja! 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 meetup de los hoy discovery de las en si los ¡Suscríbete! 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 Vamos subiendo a buscar la covernizada ¡Ya ya está! Cansado de cagar dos al hilo, dos al hilo de allá abajo cansadísimo estamos finalizando este video estamos bien cansados nos tocó un ardo día de cacería bueno, como ven en el video casamos con niz y tórtala y la verdad, muy muy agotador fue un día arduo como vuelvo a repetir pero se disfrutó mucho ahí con el primo el primo pequeño así que muy muy bueno muchachos, no olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube y aprieten la campanita para que tengan las nuevas novedades de nuestros videos y también, recuerden darnos un like en nuestra página de Facebook y seguirnos por Instagram y recuerden que somos... Baculo Hunter